¡Suscríbete al canal! Es una cámara de visor directo que fabricó 6 Icon en Alemania entre 1949 y 1953. Voy a hacer una aclaración al inicio para que... Bueno, voy a hacer la aclaración. No aclaro la aclaración. Desde aquí yo cargo... Ahora lo vamos a hacer detenidamente, pero quiero decir esto al inicio del video. Yo cargo y si presiono acá no disparo. Eso es porque esta cámara está diseñada para evitar doble exposiciones. Es decir, que yo puedo cargar el obturador, de hecho recién lo cargué, pero no me permite disparar salvo que avance el fin. Como yo no la tengo cargada esta cámara, porque si no, para poder abrirla y que podamos ver bien todo, yo ahora le voy a fingir el avance del fin. Lo que hace es, si ustedes estuvieran en el rollo, estarían avanzando y se moverían estas rueditas dentadas que harían saber a la cámara que ustedes están... que la cámara tiene rollo y que está avanzando al siguiente fotograma. Entonces simplemente con avanzar un fotograma ya van... van a poder disparar. Yo esto lo estoy haciendo porque la cámara no está cargada. Y no es que la cámara no funcione, eso también por si ustedes encuentran una y justo no tienen rollo. Bueno, para ver si dispara o no dispara la cámara, tienen que mover estas rueditas dentadas que le dice... le hace creer a la cámara que están avanzando en la película. Esa era la aclaración que quería hacer. Dicho eso, voy a disparar. Ahí está. Entonces, vamos ahora a ir viendo cómo se funciona. Tengan en cuenta eso. Si yo vuelvo a agarrar el obturador e intento otra vez disparar, voy a tener que hacer eso. Que no lo tendría que hacer si yo tuviese el rollo opuesto. Avanzo al siguiente fotograma y listo, me lo carga automáticamente. Bien, vamos entonces. Ahora sí. De acá, desde esta ruedita, manejamos las velocidades de obturación. Que tenemos desde pulvo hasta 1.300. El obturador de esta cámara es un Prontor SV. Yo recién, si no me equivoco, debo haber disparado en un segundo porque es la velocidad en que en general disparo para los videos. Entonces, desde acá, hay una niñita roja. La tenemos que hacer coincidir con la velocidad que queremos y disparamos. Cargamos como cargamos al inicio y desde acá vamos a disparar. Desde acá atrás, tenemos las aperturas de diafragma. Que tenemos de 3.5, que es la máxima apertura. El lente que tiene esta cámara es un Novar Asnastic Mat 45mm f3.5. Es decir, 3.5 es su máxima apertura y su mínimo de apertura es 22. Los movemos desde acá. Hacemos coincidir esta marquita con el diafragma que nosotros queremos. Y tenemos una mini ayuda de enfoque, que es la siguiente. El enfoque se realiza desde acá, moviendo el lente. Que tenemos desde 0.8, es decir, desde 80cm hasta infinito. Tenemos la escala. Y no tenemos ayuda de enfoque. Es decir, al mirar por el visor solo vemos el encuadre. Pero no tenemos ningún tipo de ayuda. La, digamos, ayuda que tendríamos, por decirlo de alguna forma, es poner el diafragma en este puntito rojo que tiene ahí. Y el enfoque también hacerlo coincidir con ese puntito rojo que está ahí. Lo que nos da esto, básicamente, es una muy buena relación de profundidad de campo. Entonces, si nosotros hacemos un difragma 8, si estamos en día, podemos utilizar la fracción 1.300. Puedo sacar con luz día, digo, la luz de mediodía prácticamente. Y tener una buena profundidad de campo. Es eso, digamos, no sé si es una ayuda de enfoque, sino en realidad nos da mucha profundidad de campo. Entonces, en general, va a tender todo a salir enfocado. Es una cámara que... A mí me gusta este tipo de cámaras porque son muy chiquitas. Acá presionando los laterales se cierra. Y es una cámara muy chiquita. Y esto para abajo sale otra vez. Y son cámaras que son como ideales para llevar en el bolsillo. Porque el lente siempre queda cubierto. Y la hace tan chiquita la cámara que las podemos llevar prácticamente en cualquier lado. Después tenemos acá el temporizador. Que lo movemos de... Hacia allá, digamos, porque yo estoy al revés. Lo movemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Depende de cómo uno lo mire. Y carga. Entonces sería lo siguiente. Yo voy a hacer ese avance fingido que les conté al inicio del video. Para que cargue... Para poder disparar con un temporizador. Ahí está. Creo que ahí tendría que estar cargado. Voy a... El temporizador lo llevamos para allá y disparamos. Corre el temporizador, dispara, luego el obturador. Ahí está. Acá tenemos la sincro del flash. XM. Tengan en cuenta, para usar el temporizador tiene que estar en X. Si está en M no lo van a poder usar. Tenemos acá su respectiva zapata de flash. Esto no me acuerdo si dije anteriormente. Pero bueno, es el visor por el cual vamos a usar nuestro encuadre. En la parte de abajo tenemos acá el contador de fotogramas. Tenemos la rosca para trípode en la tapa. Que a la vez oficia de base. Pero ahí es la tapa. Y al momento de abrir la cámara. Lo hacemos desde acá. Presionando nada. Tirando para abajo. Ahí va. Nosotros nuestro rollo lo vamos a colocar acá. Tirando esto para abajo también. Lo colocamos. Lo vamos a hacer correr por acá. Acá los cuadraditos que tiene el film de 35 milímetros. Lo vamos a enganchar acá. Y luego la puntita la vamos a enganchar acá. Que tiene distintas ranuritas para poder enganchar. Entonces cuando nuestro film avance. Esto es lo que le decía al inicio. Al mover esto va a entender la cámara que está avanzando la película. Vamos a cerrar acá luego. Para que quede obviamente el rollo ahí. Esto es para sacarlo y ponerlo el carrete de 35 milímetros. Vamos a cerrar. Ahora cuando queramos. Acá hay que. Ahí digamos. Cierro. Cierro. Al momento de que se termine nuestro rollo. Vamos a sacar de la última foto. No puedo avanzar más. O sea esto. La A y la D es advance. Avance. Rewind. Rewind. Como sea. Rebobinado. Yo voy a apretar este botón. Que es el botón de rebobinado. Y ahí. Le voy a dar para poder rebobinar mi rollo de 35. Es una cámara simple. A mí me gustan mucho las cámaras estas. Que son pensadas tan. Tan chiquitas. Tan prácticas. Para llevarla siempre con uno. Así que bueno. Si quedó alguna duda. Alguna consulta. No sé. Algo que no dije. No expliqué bien. Me escriben. Y si. Les gustó. Les sirvió el video. Pueden gustar el video. Y o. Se pueden suscribir al canal. Les sirvió el video.